una vez más aquí estamos desde este espacio que día a día crece más wiki trocken un espacio para compartir los buenos momentos de nuestras avenidas la industria del caminaje pues nada estamos yendo en dirección al este exactamente hacia la ciudad de toronto en canadá y venimos exactamente desde si a 3 o una ciudad que se conoce al lado de si a 3 que se conoce como vancouver en el estado de washington en el cual estamos atravesando o vamos a estar pendiente unos cuatro días de viaje aproximadamente rodando sobre uno de los interstate más importante que tiene la los estados unidos que es el interstate 80 o también en su tiempo se conocía también como la primera la primera carretera no que atravesó de este a oeste todos los estados unidos como la autopista lincoln efectivamente como abraham lincoln era una autopista que salía en el pasado cuando empezó toda esta industria del automóvil no de la transportación por automóvil salía desde exactamente desde manhattan en new york y atravesaba justo hasta san francisco producto los años después se fue re ajustando otros tramos y la ruta más parecida que podemos conservar ahora a esa primera ruta para concebida para automóviles es este interstate 80 no en estos momentos estamos exactamente en el estado de yuta un estado el cual tiene una pequeña parte no de esa ruta y dentro de los paisajes que nos dan nos dan bellezas como estas las que les vamos a mostrar en dos minutos breve tiempo paisaje estamos a 5 mil 800 pies sobre el nivel del mar vamos en dirección próxima vamos a tener una parte en esta misma halfway 80 de que vamos a llegar casi hasta los 8 mil pies de altura es uno de los puntos más altos altos que tiene en cualquier interés en los estados unidos de américa así que nada los dejo aquí con un poco de de estas bellas imágenes bueno que tomamos una paulcita reglamentaria 30 minutos y continuamos nuestro trayecto en dirección este sobre el interstate 81 para no decir el más importante de todas las carreteras que existen en norteamérica bastante transitada bastante peligrosa ya que atraviesa casi todos los estados de este a oeste en el invierno en las carreteras donde más problemas hay no con estos accidentes históricos sobre todo en la parte de de guayomi hacia dónde vamos así que nada los invitamos a que se suscriban al canal que que sigan compartiendo que nos dejen sus comentarios y que vean el próximo rodando sobre la indirección este técnicamente técnicamente el próximo episodio debe estar o debemos llegar a lo que es el estado de o bien próximo a unas 130 millas más o menos lo que nos queda para llegar a ese estado y desde donde seguro haremos otro episodio un episodio sobre casi 7 mil pies de altura así que nada recuerde wiki troque para aprender y entonces nos vamos no vamos